¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de inversiones e impuestos. Soy Patricio Piaggio. Antes de comenzar, en la descripción van a encontrar mi Instagram, donde publico todos los días noticias relacionadas a criptomonedas, bolsa de negocios e impuestos, como así también los grupos de Telegram. Así que más que bienvenidos a la comunidad. En este caso vamos a estar armando una cartera con instrumentos, tanto obligaciones negociables con bonos, asociados al dólar oficial, conocido también dólar LinkedIn. ¿Querés abrir cuenta en Invertir Online, Balance, Bull Market, Ecovalores y querés tener asesor financiero de manera gratuita? Soy Patricio Piaggio, contador público, asesor financiero matriculado ante la CNB y docente universitario. Aún así, si ya tenés cuenta, en dichas plataformas puedo ser tu asesor financiero también de manera gratuita porque nuestra actividad al estar regulada ante la CNB, nosotros como asesores financieros, un porcentaje de la comisión que te cobra el broker le corresponde al asesor matriculado. Todo esto está establecido por ley, no hay ninguna cuestión rara o similar. Así que al ser tu asesor financiero vas a acceder a una serie de servicios gratuitos, entre ellos armar una cartera de inversión o analizar tu cartera actual de acuerdo a tus necesidades. También vas a acceder a una cartera de inversión de 3 a 5 activos financieros, ya sea CDRs, bonos, obligaciones negociables y acciones, en el cual se va a informar la oportunidad de compra con su precio correspondiente, su gráfico y su análisis, como así también lo asociado a su venta. Por otro lado vas a acceder a un grupo de Telegram, donde se van a informar dichas oportunidades y además se envían reportes de mercado nacional e internacional. También cualquier problema que tenés con la plataforma lo vas a gestionar directamente conmigo, así que es un servicio abarcativo y personalizado. Y obviamente si tenés cualquier duda te dejo en la descripción mi WhatsApp para que puedas contactarme y podamos empezar a trabajar de manera conjunta. Ahora sí los dejo con el video. Bueno, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sabemos que hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta todos, que se viene un salto de evaluatorios, según lo que se viene comentando en diferentes medios, y es importante estar cubierto ante este tipo de situaciones. Te invito también a que veas mi plataforma de cursos llamada Forwise, en el cual dicto dichos cursos relacionados al mundo de las inversiones en bolsa, criptomonedas, negocios e impuestos. Así que también más que bienvenido al futuro en la educación. Por lo tanto me parece interesante venir a comentarles diferentes oportunidades, alternativas que podemos tener en cuenta a este momento que venimos atravesando y que podamos cubrirnos ante esta situación. Por lo que se comenta en todos los medios y diferentes portales, que se espera una devaluación del 100% del tipo de cambio oficial, por lo menos se espera un tipo de cambio de 700 pesos. Así que hay alternativas y cuestiones para atar una cartera de inversión a este instrumento y estar cubiertos frente a lo que se viene. Así que vamos a ver diferentes alternativas, tanto como les digo en bonos como en obligaciones negociables, y vamos a comenzar con el mismo. En este caso nos encontramos primero en la página de Bonistas. Antes que nada, esto aclaro. Se envió con anterioridad a los clientes que se encuentran en el Telegram que tengo yo disponible, tanto para aquellos clientes que son clientes en bolsa con los brokers que yo trabajo, como así también los que se unen mediante la opción unirme. Ahí abajo acceden mediante el nivel pro al Telegram exclusivo donde mando oportunidades de inversión para corto plazo, largo plazo, la cartera de inversión, de corto plazo y también de largo plazo que estamos armando. Y estas oportunidades ya se las mandé. Quiero aclarar lo que estas oportunidades ya las mandé de manera anticipada a los clientes. Y después obviamente lo hago video para que puedan verlo ustedes. Si quieren acceder anteriormente, pueden estar dentro del mismo. Comenzando por ahí, me voy a achicar yo un poquito acá. Ahí estoy mejor. Tasa fija va a dar nada. Bonos SER, nada. No me parece atractivo. Bonos en dólares ya están atando su suba de Asunción como Presidente. Así que vienen con una buena racha. Los que hayan aprovechado y ya los comenté en su momento, espero que lo hayan podido agarrar. Y acá tenemos los bonos duales y SER. Como pueden ver, tenemos diferentes obligaciones negociables que me parecen interesantes tener en cuenta. Tenemos dos bonos. Tenemos estos que son duales, o sea, ajustan por SER y BADLAR. Perdón. Ajustan por inflación o por devaluación, el mayor. ¿Sí? Lo cual surgen diferentes oportunidades al momento de lo que estamos analizándolo. ¿Cuáles me parecieron interesantes a mí? En mi caso me pareció interesante el TDF24. El TDF24 viene rondando en los 62.700 pesos. Sí, es un bono que ahora, bueno, acaba de subir recientemente bastante fuerte ajustando la curva. Pero si lo veíamos hace un par de días, estaba muy barato. Igual, aún así, no me parece significativo el salto cambiario que ha tenido. Porque se ha ajustado al resto de la curva que tienen las demás. Además, me sigue pareciendo interesante este porque es el más largo y porque tiene vencimiento a febrero de 2028. Va a estar pagando la totalidad a su vencimiento. Sí. A 62.700 pesos, que sería un dólar de 627 pesos. Y el otro que me parece atractivo también, que bueno, ya pegó su volada. El TDF24, que ya se lo comuniqué anteriormente a los clientes, sigue siendo para mí atractivo. Este bono tiene espacio para seguir subiendo. Está a 601 pesos por cada dólar. Este está a 627. Y este está a 601 y vence en abril del año que viene. Sí, me parece dos alternativas buenas para estar cubiertos frente a la expectativa de lo que se viene. Porque si apostamos a corto, me parece que no me parece una buena alternativa. Porque yo creo que la diferencia en cuanto a las políticas a corto, me refiero acá a dos semanas, tres semanas o similar. No veo nada interesante o atractivo para cubrirse, sino que me parece bueno cubrirse con algo de acá a febrero y a abril del año que viene, atado a dólar oficial. Y obviamente siempre cumplen y pagan. Así que aprovechar estas dos obligaciones negociables, me parecen, bonos, me parecen más que atractivos. Y ya ando para el lado de las obligaciones negociables. Se lo estoy mostrando en este caso en fotos, porque la página de Mercap justo está sobrecargada y no ha funcionado. Tenemos la obligación negociable MRCEO, de generación mediterránea. Es dólar linked y paga un interés del 6,5% anual. Paga de manera trimestral. Y está cotizando a 42.150. Fíjense al momento que lo estén viendo, al momento de comprar, qué precio tiene. Paga de manera trimestral. Y es una obligación negociable de 2026, así que va a agarrar todo el mandato del actual presidente. Buena estrategia para cubrirse. Estamos pagando un dólar a 421 para cubrirse frente a devaluación. O cuestión relacionada, me parece una excelente alternativa. Y por otro lado, también tenemos otra obligación negociable. SNS9O, de San Miguel a 2025. También paga de manera trimestral intereses, 5%. Última cotización, 56.000, que sería un dólar a 560. Estas dos obligaciones tienen un dólar más barato, un tipo de cambio más barato de los que vimos en bonos y en letras. Pero siguen siendo atractivos e interesantes para armarse una cartera diversificada en lo que es dólar linked. Que es lo que me parece lo más barato y accesible que hay hoy en día. Recuerden que el TB24 que les mostré inicialmente es atado directamente a dólar linked. Y el TDF24 va a estar atado a inflación y a la devaluación al más alto de ellos. Va a estar pagando, según lo que informa el INDEC. Así que, atentos a esa cuestión. Acá también es una muy buena alternativa. Este bono, por más que esté un poco más caro, se espera una gran inflación también inicial. Lo cual va a licuar deuda y de ese modo es más fácil empezar a dolarizar. Con una mega inflación primero inicial. No una hiper, no hablo de esas cuestiones. Pero de una gran inflación, obviamente es más fácil después licuar deuda y pasarlo a dólar. Que es el fin final, por lo que parece que vienen comentando en diferentes portales. Respecto a las obligaciones negociables, ambas que acabamos de ver. Tanto MRCEO como SNS9O. Ambas obligaciones negociables pagan intereses trimestrales y caen en diferentes fechas. Así que van a tener un flujo ahí trimestral que le cae en enero, diciembre, enero. Y así sucesivamente trimestralmente no les caen juntas. Pero genera un flujito de intereses que paga a tipo de cambio oficial. Así que me parece una excelente alternativa para cubrirse estas dos que quedan para aprovechar. Y para tenerlas, más allá de que lo compran lunes, martes, miércoles. Siguen siendo buenas las alternativas. Así que yo aprovecharía y armaría esta cartera por el momento. Así que bueno, espero que haya sido de utilidad este video y les sirva. Como ya saben, tienen mis redes sociales. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!